¡La caca! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el capitán emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! ¡Eso suena bien! ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a Peppa... Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia la gente habla italiano. ¡Oh, nosotros necesitamos un auto! ¡No capisco! Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Wuavo! ¡Huevos no! ¡Un auto! Baila, canta y salta, vive la aventura. ¡Ven a tu panrisa, con tu vibora! ¡Flores no! ¡No! ¡Rum, run! ¡Ah, auto! ¡Jeje! ¡Brum, brum, bibi! ¡Viene! ¡Brum, brum, bibi! ¡Brum, brum, bibi! ¡Bien hecho, George! ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? Benvenuto al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguiré, Zulaz. Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah! ¡Estrada, porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!